Atrás quedaron los años en los que el niño Julio Galán visitaba por horas la galería de Guillermo Sepúlveda. En la memoria están los encuentros que tuvo con Andy Warhol y Francisco Toledo, los retratos que le hizo Graciela Iturbide y sus paseos nocturnos por Monterrey. Y es que hace 10 años falleció este artista que logró, en poco tiempo, crear una obra poderosa y cautivadora. Para recordarlo, con arte exhibe sus obras emblemáticas. La exposición nosotros la articulamos a partir de tres ejes temáticos. El primero es, obviamente, la autorreferencialidad. Él, desde su primer cuadro y hasta sus últimos cuadros, permanentemente aparecía. Era un sesgo autobiográfico, permanentemente estaba interesado en reflejarse. Y, sin embargo, eso nos ayuda mucho a entender estos procesos o esas fases por las que pasó Julio, porque del Julio de sus primeros cuadros, de los principios de los ochentas, donde aparecía él de una suerte de niño de una infancia rara, bizarra, a un Julio maduro, sobre todo cuando llegó a este proceso del neomexicanismo, ya aparecía como una persona adulta joven y eso. Y los últimos cuadros, sobre todo, ya aparecía un Julio desbastado, cansado, obeso. Entonces, eso es bien interesante porque él mismo fue consecuente con su proceso de vida. La exposición continúa con cuadros donde se ven elementos mexicanos como el traje de charro, el rebozo y la bandera, además de reunir sus muñecos que tanto valor tenían para él. Su muñeco, que es Aurelio, era como su muñeco de toda la vida. Él, obviamente, coleccionaba como muchos objetos, específicamente muñecos, pero Aurelio, perdón, Morelio, fue el muñeco que lo acompañó durante toda su vida. Él, un día, le consiguió a su pareja, que es Aurelia, y toda la vida pensó en casarlos. Al final, nunca pasó ese matrimonio. Y el último elemento que usamos para leer la exposición es como el del humor. Permanentemente hubo un sentido del humor también muy particular. Debemos de aceptar que era un humor bizarro, un humor como agrio, y, sin embargo, estuvo permanente desde el principio hasta el fin de sus tiempos. Los 42 cuadros, malas fotografías y muñecos reunidos en la muestra dan cuenta de sus pasiones y dejan claro que su propuesta creativa no puede ser comparada ni es continuación de la escuela que dejaron Frida Kahlo y Enrique Guzmán. Hasta el momento no hay planes para que la exposición Julio Galán, 10 años, se presente en otro recinto del país. Noticias 22, Alberto Aranda. 10 años, cada un sexto de las normas. La torre de Savework,ioniCosexual, miroting El думаю está muchísimo en ese visita y para además de hacercara que lo ya esc stunned. umpsca la Gilbert Melá.